Mire, hace unos días ya le informábamos que la Comisión de Gobernación consideró improcedentes las solicitudes para que el Senado de la República ejerciera sus facultades para desaparecer poderes en el estado de Guerrero, Guanajuato y Campeche. Bien, en entrevista para Noticias del Congreso Radio, la senadora Mónica Fernández Balboa habló de esta decisión de la Comisión a su cargo. Todas las fuerzas políticas determinamos que ninguna de las tres solicitudes era procedente. Porque las tres se dieron en un ambiente, acabas de decir que estamos por terminar la legislatura, yo añadiría que estamos en vísperas de un proceso electoral. Esta efervescencia, este tema de confrontación, de división que te hace la misma contienda electoral, pues te lleva a subir temas que a lo mejor no necesariamente están reflexionados. Y perdón que lo diga, pero la realidad es que ninguno de los tres cumplía, ni siquiera en el formato legal de la presentación, con el más mínimo de los requisitos. A pesar de que...